El actor Alberto Mayegoitia habló de la obra Mi Cristo Roto, que se presentará en nuestra ciudad. Quienes vengan al teatro con la intención de encontrar respuestas, yo estoy seguro que ese Cristo Roto les va a decir algo, les va a abrir la mente y les va a abrir el alma. Y quienes vengan con el corazón en la mano, no solamente encontrar respuestas, simplemente con preguntas. Y a veces ni siquiera con preguntas, solamente con la intención de recibir lo que el Cristo Roto tenga para qué decirme, se van a llevar una grata sorpresa. No me habían engañado los ojos, no. Debió ser un Cristo muy bello. Era un impresionante despojo mutilado. Bueno, pues tenemos ya más de 600 representaciones en más de 10 países y el público hoy, pues, primeramente puede esperar ver una gran actuación, y lo digo sin miedo y sin hacer la modestia aparte, porque siempre salgo a dar todo mi mejor esfuerzo en cada presentación teatral. Va a haber una obra de teatro que ha gustado a cientos de miles de personas en todo el continente y va a tener la oportunidad de recibir un mensaje de paz, de amor, de abundancia espiritual, de perdón. Yo di la cara por todos mis hermanos y mi padre se reconcilió con la humanidad.